La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¿Entrenaron? ¿Entrenaron? ¿Acá? ¡Vamos! 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 ¡Apíso! ¡Apíso! ¡Planos! ¡Planos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Much bien! ¡Vamos! ¡Esa es...! ¡Damon Rama! ¡Damón! Vamos, 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 tiene que tener un positivo. Voy a poner este gordo, este gordo. Me di un paso así. ¡Macho, nos abrimos, nos ponemos un cachito! ¡Dale! ¡Diez minutos, dale! ¡Esa es diez positivas! ¡Ganlo! ¡Adiós, muy bien! ¡No, vamos! ¡Aquí no lo pienso! ¡Aquí no lo pienso! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Seguís! 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 ¡Parad! ¡Parad! ¡Seguís! ¡Parad! ¡Seguís! ¡Parad! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 aphanex aСyanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gordon! ¡Vamos Gordo, Dale! Bien, también Rafa, ¡ paras! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.